Es un gusto tener aquí, ya lo hemos hecho otras veces y siempre, es una plática interesante y muy ilustradora al senador Javier Corral, jurado, senador de la República Chihuahuense. Hoy en Guanajuato, Javier, en este escenario de la Posada Santa Fe, la vieja Hotel Posada Santa Fe, en una mañana fresca, yo te quiero preguntar y no quiero, bueno, y gracias por concederme esta exposición. Con mucho gusto, Arnaldo. Claro, si me urge entrar a los temas contigo, porque sé que tienes una visión muy clara. ¿Cómo estás viendo el momento del país? Sobre todo esta relación de lo que está ocurriendo en las calles, en una sociedad que incluso, pienso que no toda la que muestra una inconformidad ha salido a las calles a manifestarse, y una clase política que se topa de pronto con una realidad que no sé si se habían negado a ver o que definitivamente nos está sorprendiendo. Bueno, en primer lugar, pues gracias por este diálogo. Para mí siempre es un gusto estar en Guanajuato, un Estado con tanta historia y tanto que enseñar y mostrar al país. Yo creo que el momento que vive el país es un momento muy complejo, muy riesgoso también, y al mismo tiempo de una gran oportunidad, si realmente existe la voluntad para entender y salir a decir lo que está pasando en el país. Vivimos una crisis mayúscula de legitimidad del régimen político. El gobierno está en un déficit increíble de confianza y credibilidad con la gente, y diría yo que las instituciones, más que el horror de Iguala, o junto con el horror de Iguala, a Yotzinapa, lo que está en el fondo es el agotamiento de un régimen político, que ya no da para más y que ya no le sirve a nadie en su actual diseño constitucional y legal y que tiene en el centro de ese agotamiento el pacto de impunidad que la gente reclama y que es transversal a partidos, a poderes, a niveles de gobierno. Y creo que lo que estamos ahora viendo en las calles es el acumulado de un conjunto de medidas, de acciones, de disimulos frente a los que la gente se revela y se lanza a las calles, particularmente los jóvenes, que son los sujetos de mayor maltrato, discriminación, y absolutas carencias de oportunidades, porque lo que está en el fondo de esta crisis de legitimidad, que es también una crisis de credibilidad y confianza, de agotamiento del sistema, es la profunda desigualdad que existe en México. Esta mañana, con la militancia del PAN, comentaba el problema de la enorme concentración de la riqueza en nuestro país. Un 10% de la población acumula el 42% del ingreso. El segundo de sí, o segundo 10% de la población, acumula casi el 30% del ingreso. Clase media. De ahí, para abajo todo es pobreza. Y a esa pobreza se le suma el mayor problema, que es la desigualdad, que es precisamente la falta de oportunidades y las diferencias de región que hay en el país. Es este porcentaje escandaloso de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y un país que no tiene ocupado ni en el estudio, ni en un trabajo, a su generación inmediata, en el relevo, es un país que está en una bomba de tiempo. Javier, déjame preguntarte algo. Reformamos leyes fundamentales, estructuras constitucionales fundamentales, con una gran velocidad, con una ilusión de que había un diálogo y un acuerdo político entre los partidos. Hoy vemos que se revela que no era un intercambio de agendas o un enriquecimiento de agendas, sino que parece más bien la agenda del presidente subordinado, los partidos políticos a ella, por muchas causas y muchas razones. No voy a entrar al tema. Pero parece que cambiamos el segundo piso, pero se nos olvidó el cimiento, ¿no? ¿Dónde ves hoy esas reformas estructurales que el año pasado tenían a México como un ejemplo? Bueno, los medios de comunicación mundiales así nos veían, hoy estamos totalmente en otro papel. ¿Se perdió una oportunidad por no empezar? Ahora sí que por el principio. Sí, porque ¿qué se confirmó del pacto por México en las reformas? Sobre todo cuando se entró al detalle, cuando se trató de desarrollarlas en la legislación secundaria. Pues se confirmó que era un pacto entre cúpulas partidistas, un pacto de actores políticos del primer nivel de la política de los partidos con el presidente. Y ese pacto pues nunca bajó a alimentarse de la parte social con la que realmente se hacen las reformas de fondo de transición. Las reformas que modifican estructuras. Por eso incluso muchas de las reformas constitucionales terminaron siendo burladas. Que te platico de la de telecomunicaciones que aquí mismo en tu espacio cuando estaba decantada en la constitución nos admirábamos de una reforma de hondo calado que abría un conjunto de esperanzas al país frente a poderes fácticos, frente al modelo de concentración en medios de comunicación. Y luego vemos lo que pasó en la legislación secundaria y todo ha terminado en el anuncio de una mejoría de un plan tarifario de telefonía. la gran reforma constitucional que iba a colocar a los medios de comunicación en su papel de intermediación terminó. Y la televisión hoy nacional como la última trinchera de defensa del presidencialismo. Que en realidad es el poder en el que hoy está sustentado el presidencialismo mexicano que está también agotado. Yo por eso digo que urge un rediseño constitucional para cambiar de régimen político. Ya no le da al país este presidente y menos fincado solamente en el poder de la televisión. Porque incluso el poder de la televisión con toda su presencia y fuerza de penetración en el país es un poder cuestionado por sus excesos, sus abusos, su mercantilismo por delante. Y que no le da más que el 40% de los votos a mejor de los casos a un presidente electo. De hecho la gran invención de la televisión que es la candidatura de Peña Nieto y toda esa hipoteca mercantil que se celebró desde siendo gobernador del Estado de México hasta la candidatura lo que logró es que Peña llegara a la presidencia con el porcentaje más bajo de la votación que ha llegado cualquier presidente de México. Entonces también es relativo este papel definitorio definitivo de la televisión que es un elemento esencial muy importante. Sí, sí lo es pero tampoco es definitivo definitorio. Estamos pues ante una crisis de legitimidad del modelo. Yo creo que habría que discutir hacia dónde tenemos que caminar. Yo creo que es la oportunidad de plantear en la vida política del país un régimen de carácter parlamentario o por lo menos semi-parlamentario. Ahora una pregunta el papel de los partidos tú mencionaste que el pacto de impunidad es transversal a los partidos los que pueden hacer este cambio son esos mismos partidos políticos la gran desconfianza que tenemos es que reforma tras reforma los partidos han tenido una negociación de cuotas que no ha ido tampoco al fondo ¿no? Hay salida ¿están leyendo los partidos bien lo que está pasando o para que hagan un mea culpa y le entren de manera seria lo que estás comentando? Yo creo que no la verdad es que ningún partido desde el inicio de nuestro proceso de transición en el 2000 a la fecha ha intentado una reforma seria del propio régimen de partidos incluida la ley general de partidos políticos que acabamos de sacar que no va al fondo de muchas cuestiones a mí me parece que hay una incapacidad entre los actores políticos para contemporizar con valores esenciales de un régimen democrático no aceptamos en definitiva acostumbrarnos al estado de derecho el partido en el poder quiere mantenerse con ventajas y la oposición debilitada por sus fracturas internas las rencillas de carácter interno pero también por conductas ya vulnerables de su paso en el ejercicio del poder lo que hacen es reciclar un sistema de tapaderas con la esperanza de que puede regresar al poder bajo este mismo sistema entonces nadie intenta su propia reforma o no hay una verdadera reforma del sistema de partidos y luego se cree que se puede seguir administrando la inconformidad con reformas de fachada o con simple manejo mediático o con simples estrategias electorales y yo creo que lo que está sucediendo en la calle es un aviso de que eso ya no va a funcionar esas estrategias ya no van a caminar lo que tiene que haber es una verdadera reforma del sistema de partidos no para sustituirlo sino para reformarlo para transformarlo porque cada quien está pensando a su manera con sus intereses allegándose o tratando de allegarse beneficios privilegios porque el primer gran problema del sistema de partidos es que nadie quiere renunciar a sus privilegios o a sus ventajas y entonces estamos en un o sea el modelo cultural del prismo que se aplicó con los sectores del prismo trasladó al sistema de partidos evolucionó de esa manera como los dinosaurios en las aves por eso el gobierno de Peña y el PRI ha logrado sacar un conjunto de reformas en donde en unas la saca con el pan y en otras con la izquierda porque cada partido político está en la defensa de ciertos intereses con los que coincide con el partido en el gobierno en tal o cual reforma entonces el gran reto es una transformación de diseño constitucional del régimen político en donde se incluye el sistema de partidos y un verdadero sistema de rendición de cuentas que no es solamente el acceso a la información o un fiscal general anticorrupción independiente sino es un conjunto de responsabilidades de obligaciones y sanciones al ejercicio de atribuciones de competencias y veis en el espacio parlamentario ánimo para empezar a discutir esto este periodo se cierra ya están en los paquetes fiscales pero vendrá una primavera mexicana donde tanto lo que se dice en las calles como lo que se dice en el sistema político atienda aunque sea parcialmente o gradualmente esta situación de emergencia hay iniciativas hay iniciativas presentadas y es probable incluso que puedan salir reformas constitucionales en materia de anticorrupción el PAN ha colocado en la agenda legislativa en el último mes un sistema nacional de anticorrupción que yo creo que puede ser un detonador de reformas mayores sin embargo si analizamos el discurso del poder en turno el mismo discurso del presidente de la república en Cuautitlán esta explicación que se ha dado sobre el escándalo de la Casa Blanca la manera incluso en la que están reaccionando frente a la protesta social traduciéndola como lo hizo Díaz Ordaz en el 68 con intenciones de derrocamiento del régimen de inestabilidad política de desestabilización como lo ha dicho Peña si recuperamos ese discurso pero luego también vemos el silencio de la oposición sobre varios de estos temas fundamentales pues no veo signos de una auténtica voluntad política para decir una primavera mexicana Ayotzinapa ha sido muy fuerte tanto en México como en el mundo y podría hacerlo y podría ser una gran oportunidad de cambio cuando usas la primavera la palabra de la primavera bueno recordamos la primavera de de Medio Oriente y como también un par de de asesinatos o el asesinato de un par de jóvenes detona toda una irrupción social que también se produce a través de redes empieza deponiendo al al dictador al Ben Ali de Túnez sigue Egipto lo que se llamó la revolución de los hijos del Facebook y todo lo que primero sucederá eso en México hasta ahora la reacción y la respuesta no nos advierte nada de eso el presidente hablando de que habrá estado que se oponga a los actos de provocación viendo el orden por encima de la justicia colocando el tema del Estado por encima de la nación y ese es el gran problema porque demuestra una incapacidad y una insensibilidad no es el mejor clima para concretar las reformas por ejemplo que petroleras les interesaría en invertir en México en este clima o sea hasta por efecto económico convendría una salida a esta situación de tensión yo creo que incluso las propias reformas van a verse limitadas per se por su propio diseño algunas de ellas pero efectivamente este clima pues le genera más incertidumbre al mundo tú ves hoy al presidente anunciando la licitación del aeropuerto internacional del nuevo aeropuerto no sobre todo bajo un régimen de licitaciones cuestionado a ver el gran tema es que a la crisis de derechos humanos a la enorme desigualdad que vive el país se le suman escándalos de corrupción de conflicto de interés de tráfico de influencias de ocultamientos patrimoniales que suman a la indignación nacional un repudio a este manejo por supuesto el plan de infraestructura sexenal va a tener que ser muy revisado con una auténtica lupa para someter toda esta asignación de contratos a procedimientos más claros más transparentes y lejos de la desconfianza y la sospecha que ya se ha producido en anteriores procesos de licitación incluido el más reciente que tuvo que ser cancelado en un escándalo internacional así es generándole incluso a México una mala relación inmediata con la República Popular China pero además pues necesaria la cancelación porque todo el tema de la Casa Blanca ha generado un cuestionamiento fundamental está tocada de hecho la figura del presidente de la República como el vértice del poder en México está vulnerable política y moralmente el presidente de la República por este escándalo sobre todo porque pues no dan los números ni las fechas y el asunto esencial está inexplicado que es el conflicto de intereses Javier te están esperando un grupo de compañeros para entrevistarte podríamos seguir platicando un buen rato pero creo que nos ha estado un panorama importante de lo que está pasando y no será la última que conversemos sobre esto yo espero que no aquí hay otras muchas oportunidades claro que sí que no 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 no